Para quienes nos siguen en la cuenta de primera línea queremos informarles que sobre la carretera federal 190 a la altura de la gasolinera Bautista se ha registrado un accidente en donde bueno, solamente se dan daños materiales pero obstruyen un carril Transite con precaución si lo hace en esta vía ya que uno de los carriles se encuentra afectado Reporto para primera línea, Ernesto Rojas